Esto es una melodía maravillosa. Ella enciende entre las que están en baja. Saca el que su cartera, un light, el baile. Él se fue pa' hasta sentir llamas. No va a ser la misma nota de ayer. Sígueme el otro pa' salir un incienso. Dígamele que esto siempre es así. Yo me había fijado que tenía un cuerpazo. Y como he sobrado tuve que decir. Qué bonita le quedé esa mini. Se le marca el bikini, está bien, apriétame. Me motiva a prender un feeling. A calmarla conmigo hasta verla sin nada. Ella siempre se siente chill. Se le marca el bikini, está bien, apriétame. Motiva a prender un feeling. Otra vez. Ahora verla sin nada. Arca y Tony. Y esta es la melodía de ustedes. Tocándonos, señalándonos. Preparándonos, esperando otro pasado. Limándome, pones mal educado. Agitándome, vamos y devolvó. Chocándonos, señalándonos. Preparándonos, rendo otro pasado. Limándome, pones mal educado. Agitándome, como si devolvó. Y veo peligrosa que es seduciéndose. Eritiéndome otra vez. Ella me dice. Enséñame, dime. ¿Cómo es que se hace entre esas partes? Eriti se me entrega pa' tanto. Que seguí la hacía inventando. Y cuando ella claro y le subió otro sobra, le digo. Qué bonita le quedes a mi niña. Se le marca el bikini, está bien apretado. Me motiva a prender un film. Pa' calmarla conmigo hasta verla sin nada. Ella siempre se siente chill. Se le marca el bikini, está bien apretado. Me motiva a prender un film. Hasta verla sin nada. Yo sé que te gustaría si yo te diría que esta noche me la pasaría contigo. Fili tras fili prendería. Trépate a mi chimenea y bota humo, te divertirías. A mí me gusta que te robes el show. No hay nadie como tú, ninguna tiene tu flow. De vez en cuando se me suele poner bruta. Ella coge mi manguera y jala como si fuera jucca. Ella conmigo le mete sólido. Se pega mi cuerpo sin demora. Y yo con ella me pongo atrevido. Ready para darle a todas horas. Ella conmigo le mete sólido. Se pega mi cuerpo sin demora. Y yo con ella me pongo atrevido. Ready para darle a todas horas. La bonita le queda esa mini. Se le marca el bikini, está bien apretado. Me motiva a prender un film. Pa' calmarla conmigo hasta verla sin nada. Ella siempre se siente chill. Se le marca el bikini, está bien apretado. Me motiva a prender un film. Pa' calmarla sin nada. El regreso. Welcome back. Pina Records. Pina Records. Pistora el nazi. El oído biónico. Los más valiosos. Mambo Kings. Esto es una melodía maravillosa. Un sentimiento, elegancia y mucha maldad. La melodía de ustedes. Antes conocido como la melodía de la calle. No, 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 no. Lujana. I'm that nickel.